No, no, Tequendo Ah, me dispara, me dispara Masimaki, Masimaki, por favor No, me he caído, Tequendo Corre, corre, escrízate, escrízate, escrízate No, voy, me voy, voy a cuatro de vida Hola chicos, bienvenidos a otro video de Masimaki Hoy en los TV de Tequendo Tengo que intentar cruzar el mapa Con los guanteletes de Spiderman Enteros de un lado al otro Y luego intentar quedar entre los cinco primeros Uuu, voy a quedar aquí en los bolitos Que ya hay unos guanteletes Aquí, por aquí, por aquí hay unos Por aquí hay unos, pero yo tengo que lootear y tengo que coger cosas Si no, me van a matar Vale, mientras tanto quiero saludar a unos amigos Buen, 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 buen Había alguien por ahí abajo Hay un tío Hay un tío, voy a por él Uau, lo he cargado Sabéis, ¿quién me han puesto el número de equipo? Había ahí, saltando Muy divertido esto de los molinos, eh No, esto es peligroso, eh Aquí me voy a caer, eh No, 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 no Madre mía, esto es un parkour ¡Pelor, pelor, pelor! Oh, qué bueno Uuuu, guau Vale, tengo que intentar cruzar el mapa Tengo que llegar aquí al santuario Vamos allí Arriba, me quema aquí Vuela Vale, soy un auténtico Spiderman ¡Ah, no, ya! Ahora aquí, sí Vale, salí ¡Ah, se me tiró la zona! No, ya no voy a llegar Lo voy a intentar ir a seguir Esta costa de aquí ¡Uuuu! 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 ¡Wiii-ha! ¡Qué guapada, chicos! ¡Estoy muy divertido! ¡Yiii! ¡Volteneta! ¡Quieto! Me voy a quedar quieto Ahí no me puedo ver Si no es que no es el Spiderman ¡He oído a alguien, eh! ¡He oído a alguien! ¡He oído a alguien! ¡He oído a alguien por aquí cerca! ¡No llego a nada aquí! ¡Wuuu! ¡Dale, Maki, Maki! ¡Wuuu-ha! ¡Yiii-ha! ¡Wuuu! ¡Madre mía, qué guapada! ¡Es muy divertido! ¡Wuuu! 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 ¡Yiii! ¡Wuuu! ¡Vale, pa' zona hemos llegado a la costa! ¡Madre mía, cómo construye! ¡Vale, Maki, 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 Maki! ¡Wuuu! ¡Wuuuu! ¡Victoria! ¡Ti-ti-ti-ti-ti! ¡Ti-ti-ti-ti-ti! ¡Vale, chicos! Ahora voy a volver a intentarlo porque sí he conseguido la win pero no he conseguido cruzar el mapa Tengo que ir un poco más rápido, tengo que coger los guantes y irme ¡Hija! ¡Wow! ¡Buenísimo! ¡Vámonos! Vamos a ir aquí a la playa esta Tengo que seguir hacia allí, pero es muy difícil dirigirme ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Maki Spiderman! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay! Vale, cuando me quede quieto me tengo que quedar parado, ¿eh? No puedo avanzar, no puedo avanzar A ver si me da gente, cuidado, que me voy mucho, ¿eh? ¿Aquí? A cartel ¡Uh! A la roca Vale Al palo ¡No se ha cogido! ¡Vigila, vigila, que no venga nadie! ¡Uh! ¡No se ha cogido, no llega! ¡Va! ¡Ahí está ahí! ¡Oh, no! Me he caído abajo ¡Venga por ellos! Vale, chicos, vamos allá Ah, pero aquí por los algos es más fácil que por el desierto ¡Uh! No, las zorras se fijan para atrás de la zona Tengo que ir Vale, tengo que ir hacia aquí No es tan fácil como parece ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Volando! ¡Uh! ¡Ja! ¡Ahí buena, ahí buena! ¡La palmera, la palmera, la palmera! ¡Alargo que sea! Bueno, da igual ¡Ahí! ¡Uh! ¡Oh! ¡Está aquí el Super Boss final! ¡Vámonos! ¡Adiós, señor Boss final! ¡Uh! Vale, quieto ¡Quieto, Maki, Maki! ¡Wow! Vale, estamos casi en zona Estamos bien, eh No me vean aquí que me mochean vivo Están disparando por ahí ¡Uh! Vale, Maki, Maki ¡Buenísima! Árbol Llega, llega, llega ¡Vale, vale! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Uh! ¡Qué divertido, Tegendo! Tengo que usar el mapa ¡No, luego vengo a pelearme! ¡Ahora no puedo! ¡Tengo deberes! No es fácil ser Spiderman, eh No siempre tienes donde cogerte ¡Ah, me ven! ¡Cuidado! ¡Me quiere matar todo! ¡Que me dispara! ¡No puedo estarme quieto! ¡No, me falta un montón aún! ¡Vale! ¡Vale, Maki, Maki, Maki ¡Hamos conseguido! ¡Uh! ¡Vaya de la punta del mapa! ¡Ahora damos la vuelta! ¡Vale, ya está! ¡Ya podemos luchar! ¡Ahora te voy a lutear y coger cosas! ¡Vale, me voy a pillar la zona! ¡Oh! ¡Ay, me ha pillado sin recargar! ¡Me la quedamos tres! ¡Ese! ¡Y otro que le disparaba desde allí! ¡Corre, Spiderman! ¡Ah, que me salgo! ¡No! ¡Huye! ¡Vale, chicos! ¡Lo voy a hacer ahora! ¡Conté que te quiero conseguir la win! ¡Pero me voy a cambiar de traje! ¡Voy a poner un traje que se parezca más a Spiderman! ¡Ahora me voy a poner este! ¡Vale, que se parezca a Spiderman! ¡Mar a mar! ¡Vamos, Makumaku, ya! ¡Carrera! ¡Corre, corre! ¡Estamos a dos kilómetros! ¡Hay que ir a toda pasilla! ¡Vamos allá! ¿Ya estás llegando? ¡Claro! ¡Me faltan solo 1.300 metros! ¡Te tengo que pillar la delantera, eh, Makumaku! ¡Esto no puede ser...! ¡Madre mía! ¡Jugamos con reglas distintas! ¡Estoy lejísimo! ¡Hago un poco de trampa, yo te entiendo! ¡Y no hay árboles! ¡¿Cómo que no hay árboles?! ¡Pues dime dónde! ¡Porque ya sé por dónde no tengo que ir! ¡Ay, ay, que hay tíos con escopetas! ¿Qué dices? ¡Maki, Maki, no me digas eso, que se complica, eh! Especialista en que me maten, pequeño. Cuidado, Makumaku. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, estoy a punto de pillarte, eh! ¡Voy a pillar a Makumaki! ¡Porque yo cuando me caigo me tengo que esperar! ¡Ya te tengo casi, Makumaku! ¡Te veo delante! ¡Te voy a pisar los talones! ¿Qué dices? ¡Si parezco tarzán con las lianas yo! ¡Ah, qué! ¡Oh, estoy en el río, estoy en el río! ¡Oh! ¡Otra llama! ¡Otra llama! ¡Pero no la puedo pillar, no la puedo pillar ahora! ¡Esta no la puedo pillar! ¡Madre mía, estoy muy liado, eh! ¡Aquí no sé dónde me tengo que coger! ¡Me estoy balanceando de lado a lado! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía, que me caigo! ¡Ah! ¡Están lejísimos! ¡No llego, Makumaku! ¡Ah, llego a la zona complicada! ¡Aquí no hay pinos! ¡No hay nadie! ¡Dónde me agarro, Makumaku! ¡Dónde me agarro una palmera! ¡Para la montaña, pegando! ¡Dios! ¡Te voy a ganar! ¡Muy complicado! ¡Muy complicado, no! ¡No! ¿Cuántos metros? Yo 400. ¡A mí 250! ¡No, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Podemos hacerlo, Let's Go! ¡Ya lo tengo casi! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Ah, me he cojado! ¡Le voy a pillar en el último momento! ¡Ah! ¡Si aquí no hay árbol! ¿Dónde me pillo? ¡Estoy en la palmera! ¡Ah! ¡Ah, de las vallas pequeñas! ¡Me voy a coger de las vallas también! ¡Al árbol! ¡Maki, Maki! ¡Te pillo en la delantera! ¿Dónde estás? ¡Me meto en el agua! ¡Me meto en el agua ahí! ¡Que igual aguantes que tú, sí! ¿Dónde estás? ¡Le adelanté el último salto! ¡Me estoy aquí, Maki! ¡Me meto en el agua! ¡Qué divertido! ¡Ah, Maki! ¡Vale, vale, vale! ¡Pero ahora tenemos que ganar la partida de Makumakumi! ¡Está muy difícil! ¡Mira dónde se cierra y no tenemos nada de luz! ¡Hay que concentrarse, chicos! ¡Dejad un like para que ganemos esta partida en la que hemos cruzado el mapa de punta a punta sin tocar el suelo! ¡Una auténtica locura! ¿Dónde estás tejiendo? ¡Ah! ¡Me dan, me dan! ¡Es el mismo que me di para mí! ¡Me he cargado, Maki! ¡Maki, Maki! ¡No, no! ¡Que hay otro! ¡Que hay otro! ¡Cuidado! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Voy! ¡Viene, viene, viene! ¡Que está por mí! ¡Cúbrete, Makumaku! ¡Cúbrete! ¡No, no! ¡Tekendo! ¡Corre! ¡Pero qué me estás contando! ¡Está aquí en la caseta! ¡Detrás de la caseta! ¡Corre! ¡Yo me meto adentro! ¡Ahí no te estoy yo, Tekendo! ¡Estoy muy bueno! ¡Sí, sí! ¡Que te lo digas! ¡No, cuidado! ¡Para uno por aquí, Tekendo! ¡Por detrás! ¿Me he cargado uno? ¡Dos! ¡Uno! ¡Ah! ¡Estoy muerto! ¡Ah, buenísima! ¡Mako, Makumaku! ¡Me puedo reír! ¡Mi tarjeta está en la casa, Tekendo! ¡Dentro de la caseta! Creo que aquí no me den, ¿eh? ¡Ay, mamá! ¡Tengo miedo, chicos! ¡Voy a haber mocheadores aéreos! ¡Corre, corre! ¡Rompemos esto, rompemos esto! ¡Ven, ven! ¡Ya, ya, ya! ¡Vale, el cofre, el cofre, el cofre! ¡Mato una mini! ¡Pila el Spearman! ¡Hay otro Spearman aquí, Makimaki! ¡Mira, mira, mira! ¡Vale, vale! ¡Está bien, está bien! ¡Mira que hay otro! ¡Pila este, Makimaki, que tendrá más! ¡Otro Spearman aquí! ¡Empezamos cruzando el mapa con Spearman y lo acabamos con Spearman! ¡Vamos! ¡Deja ese, deja ese, deja ese! ¡Que si no, no te contará! ¡Deja el que tienes y coge el otro! ¡El venidoso me está poniendo! ¡Vale, hay un cofre aquí, Makimaki! ¡Ven, ven, ven! ¡Voy, voy, voy! ¡Más minis! ¡Tómate otra mini! ¡Makimaki, Makimaki, por favor! ¡No, me han caído, Tekendo! ¡Makimaki, no me lo puedo creer! ¡Me he caído! ¡Me he muerto, me he caído, Tekendo! ¡Me he liado! ¿Dónde estás, dónde estás? ¡Abajo, abajo! ¡Ah, he salido volando con la cerraña, Tekendo! ¡Estoy aquí arriba! ¡Estoy casi en zona! ¡Vale, vale! ¿Este puedo cubrir? ¡Ahora, que luego no podemos salir! ¡Ya lo sé! Tenemos que picar muy rápido, pero es que si no, no te voy a poder revivir. ¡Ya te voy a la zona! ¡Madre mía, qué tensión! Yo nunca dejo a un amigo atrás, Makimaki. Deberías saberlo. ¡No! Vale, picamos, picamos ya, picamos ya. Pica aquí, pica aquí, pica aquí, pica aquí, pica aquí. Pica, 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 pica. Ya, pica, ya, pica. Ya moriremos de zona. ¡Corre, corre, 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 corre. ¡Deslízate, deslízate, deslízate! ¡No, me muestro, Tekendo, por favor! Entra, 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 entra. No pasa nada, entra, entra. ¡Está entio, entio! ¡Silencio, silencio! ¡No le has cargado, Makimaki! ¡Ya tienes mallado, Tekendo! Te revivo y le looteas. Quedan dos, Makimaki. ¡Es la gran final! Hemos llegado los dos a la gran final, Makimaki. Podemos hacerlo, confío en ti. ¡Viene gente, viene gente! ¡Maki, tranquilos, te lo sé! ¡Tapo, tapo, tapo, tapo! ¡No he cogido nada! ¡Ah! ¡Que me mata la zona! ¡No me da tiempo a coger nada, Tekendo! ¡Lo distraigo, lo distraigo! ¡Me tengo que ir a esconder para ponerme curas, Tekendo! ¡Uno muerto, Makimaki! ¡Uno muerto! ¡Escóndete, escóndete! ¡Lo que haga falta! ¡Me voy, me voy! ¡Estoy a cuatro de vida, Tekendo! ¡Vale, cúrate, 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 cúrate! ¡Y he escondido curándome a un botekín! ¡Cuántos quedan! ¡He ganado, Tekendo! ¡Oh! ¡He llegado vivo al final, con los pelos! ¡Esto es buen contenido, hermano!